en poder vernos y estar en este momento dispuestos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a iniciar una serie de estudios bíblicos basados en la carta del apóstol Santiago, en donde el tema general va a ser la formación de nuestro carácter, un carácter maduro y sabio en Cristo, un carácter maduro y sabio en Cristo. Así es que Dios mediante estaremos estudiando los puestos miércoles esta carta y esperamos en Dios que sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Oramos y así damos inicio. Gracias Padre Santo por este nuevo año y por este momento que nos permites para reunirnos una vez más en línea, Señor, de tal manera que podamos compartir y vivir tu palabra, tu palabra que es poderosa, viva y eficaz. Bendícenos por favor y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos forme de tal manera que el carácter de Cristo se manifieste cada día más en nuestra vida. En su nombre lo rogamos. Amén, Padre. Bueno, busque por favor en su Biblia la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1 y vamos a dar lectura a los primeros 8 versículos de esta carta. Santiago capítulo 1, versos del 1 al 8 y dice así la palabra de nuestro Señor Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibiera cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, el tema de esta enseñanza, de este estudio, es cuatro cosas que debemos cultivar en medio de las pruebas. Cuatro cosas que debemos cultivar en medio de las pruebas. Bueno, tenemos que entender, por principio de cuentas, que Dios nos está formando como discípulos, como seguidores de Cristo, a todos aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe y hemos depositado nuestra vida en Cristo Jesús. Y Dios nos ha convertido en sus hijos y en sus discípulos. Pero eso es apenas el comienzo y ahí viene el desarrollo a través de toda nuestra vida ahora, nuestra vida en Cristo, nuestra vida cristiana, el ser formados como discípulos maduros y sabios en Cristo. Maduros y sabios en Cristo. Y vamos a ver entonces qué elementos Dios usa para formar en nosotros esa plenitud, ¿verdad? En Cristo, que ese es el plan del Señor. El escritor de esta carta es Santiago, quien es el medio hermano del Señor Jesucristo. Y él aquí comienza identificándose como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así es que podemos ir viendo algunas enseñanzas prácticas. Qué bendición cuando el creyente ya puede ir entendiendo que además sí somos hijos de Dios, pero somos ahora siervos o esclavos de Jesucristo y obviamente en el mejor sentido de la palabra. Porque ahora hemos entendido que vivimos para Cristo, servimos a Cristo y lo hacemos con gozo, no por fuerza, no porque alguien nos está obligando, sino que ahora el servicio y el amor que le debimos a Cristo brota, nace de un corazón agradecido por haber experimentado el perdón, el amor, la reconciliación con Dios, la vida eterna, etcétera, etcétera. Y ahora decimos, Señor, somos tus siervos, ¿verdad? Soy tu siervo y ¿qué quieres que yo haga? Esa es la expresión de todo creyente que ya ha entendido, ¿verdad? Ese llamamiento, esa salvación que Dios le ha dado y estamos aquí para servir a Cristo Jesús y para servir también a los demás. Ahora dice en el versículo 1 que esta carta está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿A qué tribus se está refiriendo? Bueno, obviamente a los, por un lado al pueblo judío, pero principalmente a esos judíos que se han convertido a Cristo, diríamos hoy judío cristianos, ¿verdad? Y que estaban dispersos y esta carta va dirigida a ellos y obviamente también a nosotros como cristianos tenemos muchísimas cosas que aprender. Así es que esta carta la escribe Santiago para darle a esos creyentes que estaban siendo probados, que estaban siendo perseguidos por causa de su fe, esos creyentes que estaban pasando por momentos de adversidad, de dolor, de decepción, de persecución, de enfermedad, etcétera. Una serie de pruebas y entonces él quiere alentarles y quiere animarles y quiere darles confianza, renovarse esperanza y esa fortaleza para que ellos puedan soportar esas tribulaciones temporales por las que estaban atravesando. Entonces, ¿qué cosas tenemos que cultivar cuando enfrentemos pruebas los cristianos? Porque las tenemos que enfrentar, no es a ver si es un hecho. Y tenemos también que entender que eso es parte del plan de Dios, mis hermanos, que vamos a hacer, nuestra fe tiene que ser probada, ¿verdad? Y Dios es sabio, es perfecto y él sabe el por qué y el para qué, el cuándo y el cómo usa todas estas situaciones para formar en nosotros, ¿verdad? La madurez y la sabiduría y el amor de Cristo Jesús. Así es que en primer lugar, ¿qué cosas debemos de cultivar? Bueno, número uno, tenemos que considerar que Dios tiene un propósito para nuestros problemas, ¿sí? En primer lugar, entender o considerar que Dios tiene un propósito para nuestros problemas. Ahora, esto es una bendición, no los problemas en sí, sino saber que los problemas los va a usar o los está usando Dios o los usará Dios para formar en nosotros, ¿verdad? El carácter de Cristo y otros propósitos que vamos a ver a continuación. Entonces, si entendemos que vamos a enfrentar diversas pruebas, bueno, pues eso nos permite ya nosotros tener esa paz en el corazón y entender que cuando vengan las pruebas, bueno, ya vamos a saber cómo enfrentarlas con la ayuda y con la fortaleza del Señor. Entonces, porque podemos enfrentarlas con la actitud correcta o también de una manera incorrecta. Ahora, las pruebas, ¿verdad? Tienen el sentido precisamente de examinar, por eso son pruebas, para comprobar, ¿sí? Para probar la fe del creyente y también para que nosotros sepamos cómo reaccionamos cuando viene un problema, una adversidad, una aflicción, cómo reaccionamos cuando usted enfrenta en cualquier día de la semana y a cualquier hora, porque las pruebas no nos avisan cuando van a llegar en sí, surgen de inmediato la gran mayoría de las veces. ¿Cómo reacciona usted? Puede ser una prueba económica, familiar, laboral, de salud, alguna crisis mental, emocional, espiritual, lo que sea, pero ¿cómo reaccionamos? Es un punto muy importante, ¿verdad? A veces reaccionamos con molestia, con enojo, con frustración, con decepción, con desánimo, con depresión, en fin. Pero tenemos que aprender a reaccionar como creyentes. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos toca enfrentar un problema? Ahora, son pruebas, dice versículo 2, hermanos míos, ¿verdad? Habla los cristianos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, aquí habla del gozo y cómo uno puede decir, cómo me voy a gozar cuando estoy enfrentando una crisis. Bueno, el gozo es una actitud que Dios nos da, pero es una actitud en donde confiamos en Dios, no en sí por el problema, sino porque lo que Dios va a producir a través de esa adversidad, lo que tenemos que diferenciar. Así es que son diversas pruebas, como dice aquí Santiago, ¿verdad? Cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, vamos a aprender a tratar con estas pruebas. Aprender, es algo que vamos a asimilar a los creyentes, aprender a tratar con las pruebas, porque llegan de todos lados, en diversos tiempos y en diversas maneras, pero cualquier tipo de adversidad o dificultad. Vienen en muchas formas, matices y grados, ¿verdad? Diferentes, diversas pruebas. Pero con esa confianza vamos nosotros entonces en la vida y no nos amargamos, por eso dice Santiago, hermanos, tener por sumo gozo, porque puede ser que una prueba no la enfrentemos con la fe y con la confianza y como Dios quiere y nosotros nos amarguemos o nos frustremos o nos llenemos de ira o comencemos a culpar a Dios o decir la mala suerte o a los demás. No. Esas son reacciones del viejo hombre, del viejo yo, de alguien que no conoce a Dios, ¿verdad? De alguien que piensa todavía con el converso. Pero estas diversas pruebas, pues, son parte de nuestra formación y van a revelar algo. Busquen, por favor, bueno, aparte ahí en Santiago, pero busquen el Evangelio de Lucas capítulo ocho, Lucas capítulo ocho, en donde en esta parábola el Señor Jesús menciona diferentes tipos de respuesta a su palabra y de esos cuatro terrenos que él pone como ejemplo. Nos dice que cuando alguien escucha la palabra, bueno, pues va a tener, la palabra de Dios, pues va a tener algún tipo de respuesta, ¿verdad? En esos cuatro terrenos solamente una es la respuesta correcta. Lucas ocho trece, dice aquí el Señor Jesucristo en Lucas ocho trece, en la parábola del sembrador, que los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen raíces y dice que de momento aceptan la palabra con gozo, con alegría, ¿verdad? Y puede uno ver a esas personas que se congregan o comienzan a leer la Biblia, a escuchar, etcétera, pero cuando viene un problema, una atribulación o una prueba, dice que se apartan. Entonces, ¿realmente esa gente creyó de corazón como debe de ser? No. Fue una creencia temporal, pasajera, mental o emocional, pero cuando viene un problema y Dios va a usar esas pruebas precisamente para ver quién realmente se ha convertido a Cristo y quién fue pues solamente un aparente seguidor, ¿verdad? Temporal. Verso quince dice, más la que cayó sea la semilla, que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esto es lo que Dios quiere en el creyente, que el creyente comience a dar fruto, un fruto abundante, un fruto diverso, ¿verdad? Obviamente. Pero dice, da fruto con perseverancia. ¿Cómo vamos a ver más adelante? Si no hay esa perseverancia, si no hay esa constancia, pues las cosas se quedan a medias y obviamente que esa no es la voluntad de Dios. Entonces, vemos aquí que tenemos que considerar que Dios tiene un propósito para nuestros problemas. Entonces, no desperdiciemos esos tiempos de dificultad, de adversidad, porque Dios está usando todo eso. Ahora le voy a dar a leer a continuación algunos propósitos. Aquí son ocho propósitos por los cuales Dios permite las pruebas en nuestras vidas. Y las tomé de una lectura que hice del libro de Pastor John MacArthur. Solamente se las voy a mencionar, no voy a entrar en detalle. Pero aquí el Pastor MacArthur nos comparte estos ocho propósitos por los cuales Dios permite las pruebas en nuestras vidas. Ok, número uno, para probar la realidad y la fortaleza de nuestra fe. Para probar la realidad y fortaleza de nuestra fe. Busca por favor en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Se nos menciona aquí al rey Ezequiel, rey de Judá, que él fue probado, probado por Dios. Y fue un rey que tuvo mucha bendición, pero también fue fiel, pero también tuvo sus tropiezos. Pero a pesar de eso, dice aquí Ezequiel 32, verso 31, en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él, o sea al rey Ezequiel, para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios lo probó. ¿Para qué? Ahora, Dios sabía lo que había en el corazón de Ezequiel, pero Ezequiel no. Entonces Dios usa esa prueba, dice para hacerle conocer al rey Ezequiel todo lo que estaba en su corazón. Así es que las pruebas que Dios envía, o Dios permite, tienen por un lado, el propósito de probar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Y la fortaleza de nuestra fe. Dos, para hacernos humildes, para que no nos volvamos arrogantes ni autosuficientes. A veces las cosas van muy bien, van marchando bien en todos los aspectos y cuidado porque nos olvidamos de Dios y pensamos que es nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra astucia, nuestro esfuerzo, X, ¿verdad? Y nos volvemos arrogantes y a veces nos alejamos del Señor o queremos presumir y le robamos la gloria que a Dios le pertenece. Entonces, segundo lugar, para hacernos humildes, para que no nos volvamos arrogantes o autosuficientes. Número tres, a fin de librarnos de nuestra dependencia de las cosas terrenales, a fin de librarnos de nuestra dependencia de las cosas terrenales que pueden ser objetos, personas, logros, etc. Cuatro, otro propósito por el cual el Señor permite las pruebas en nuestra vida, es para anhelar la esperanza eterna y celestial. Para anhelar la esperanza eterna y entender que no hay nada mejor que la presencia de Dios y la eternidad que Él ha preparado en Cristo para cada uno de nosotros. Cinco, para revelar lo que realmente amamos. Para revelar lo que realmente amamos, como fue en el caso de Abraham, a quien Dios le pidió pues que sacrificara a su hijo, a Isaac, y efectivamente pues fue probado y demostró Abraham que su primer amor era Dios, no su hijo Isaac. Seis, otro propósito para enseñarnos a valorar las bendiciones de Dios. Enseñarnos a valorar las bendiciones de Dios cuando temporalmente perdemos algo o definitivamente perdemos algo, pero tenemos que entender, Señor, de veras, cuántas bendiciones nos das tú a diario, ¿verdad? Como dicen los salmos, abres tu mano en colmas de bendición a todo ser viviente, pero no somos agradecidos, no valoramos, no bendecimos el nombre de Dios, pero esas pruebas nos enseñan a valorar esas bendiciones de Dios. En penúltimo lugar, número siete, para desarrollar en sus santos, o sea, en los creyentes, fuerza perdurable para servicios mayores. Entonces lo que hace Dios es estirar en nosotros el músculo de la fe para nuevos y grandes desafíos. Y número ocho, para capacitarnos, para ayudar mejor a otros creyentes en sus pruebas. Así es que eso nos permite identificarnos con las pruebas de los demás, ser sensibles y también poderles animar y apoyar y consolar. Ok, en segundo lugar, ¿qué otra cosa debemos cultivar en medio de las pruebas? Ok, número dos, constancia que viene por la fuerza de él. Constancia o paciencia, constancia que viene por la fuerza de Dios. Es decir, vas a tener que aprender a soportar las pruebas mientras confiamos en el Señor y mientras Dios nos va fortaleciendo. Como dijo Pablo, Señor, pues te he pedido tres veces que quites este hijo de mi carne, pero Dios le dijo, bástate mi gracia. Entonces, creyente tiene que aprender a ser fortalecido en Dios. Y sí, a veces soportar X tiempo, pero aprendemos a depender de la gracia y de la fortaleza de Dios. ¿Y qué va desarrollando el Señor? Como vimos hace un momento, perseverancia, paciencia, paciencia, constancia, para que no nos queremos, no, 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 no seamos de esos cristianos a medias, que nunca completa nada en la vida, ¿verdad? Salmo cuarenta, uno y dos. Aquí podemos ver la paciencia que desarrolló el rey David. Salmo cuarenta, uno y dos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, el creyente tiene que aprender a desarrollar paciencia. Para eso son las pruebas. A veces Dios sabe el tiempo. Él ni se pasa, ¿verdad? Ni tampoco se queda corto. Él sabe el tiempo exacto que cada quien necesitamos en esa prueba, en esa adversidad. Pacientemente esperé o confié en el Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Subrayiste estas promesas. ¡Qué bendición! Yo sé que queremos pasar las pruebas rápido, pero hermanos, llevan tiempo y ese tiempo en donde Dios nos está formando, desarrollando perseverancia. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses, capítulo uno. Segunda a tesalonicenses, capítulo uno. Versículos tres y cuatro. Bien, dice así. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Observe cómo hay crecimiento, desarrollo, abundancia en estos asuntos espirituales. Verso cuatro. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Así es que ya estos creyentes de Tesalónica nos están dando el ejemplo. Estaban atravesando por diversas persecuciones, tribulaciones, pero ellos estaban siendo pacientes en la fe, paciencia y fe. Y Dios nunca permitirá que seamos tentados o probados más allá de lo que podamos soportar. Esta es una preciosa promesa de Dios. Primera de Corintios 10, 13, por favor. Primera de Corintios 10, 13. Dice aquí que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podáis, de lo que podéis resistir, resistir. Si no quedará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Entonces, hay un tiempo, un tiempo justo, Dios sabe exactamente cuándo, pero ese es el asunto. Hay que aprender a soportar con gozo. Yo sé que no es fácil, pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda a no amargarnos, sino a gozarnos al saber que Dios está trabajando a través de esas diversas pruebas. Ok, en tercer lugar, ¿qué otra cosa debemos cultivar en medio de las pruebas? Bueno, un corazón que confía en Dios. Un corazón que confía en Dios. Santiago 1.5. ¿Y cómo es esto? Bueno, ¿cómo sé que estoy confiando en el Señor? Cuando oro, cuando clamo a Él. Esa es la manera en que se va a desarrollar en mí, en mi corazón, esa confianza en Dios. Santiago 1.5 dice aquí que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Aquí está, ore, ¿verdad? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le sería dada, pero pida con fe, orar. Entonces, ¿qué elemento se debe de desarrollar en medio de las pruebas? Un corazón que confía en Dios. Señor, aquí está esta cuestión. Yo estoy pidiendo sabiduría para entender, Señor, ¿qué quieres hacer en mí? Y a veces, aunque no tengamos la respuesta inmediata del Señor, se nos dará la respuesta en su momento. Pero mientras llega la respuesta, tenemos que confiar en Dios y tenemos que seguir orando, orando y con esa confianza, ¿verdad? Con fe. Señor, tú estás manifestándote y aquí está mi vida y permíteme tener un corazón que confíe en ti. Dice, ten cuidado en no ser de doble ánimo. O sea, no estés dudando, no estés cuestionando a Dios porque eso es incredulidad. Y dice Hebreos que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, de los que creen en él. Entonces, si estás dudando, pues no habrá esa respuesta, ¿verdad? Sino más bien aprende a confiar en Dios. A veces sí hay una lucha, ¿verdad? Nos preguntamos por qué, etcétera, etcétera, pero mantén esa actitud de confianza. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es bondadoso y Dios está usando todo eso para nuestro bien y para su gloria. Entonces, con esa confianza, oramos al Señor y debemos tener cuidado de no tener un corazón dividido que quiera andar en el mundo o que quiere que las cosas se hagan como uno quiere forzosamente. No, mis hermanos, Dios es perfecto. Entonces, tenemos que aprender a decir, Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad. No mi voluntad, sino tu voluntad. Ok. Y acercarnos al trono de la gracia de Dios. Hebreos. Busque Hebreos. Un libro anterior a Santiago. Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea, que es Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando estamos orando, confiamos en Dios, rogamos de su gracia para que nos sostenga, ¿verdad? Para que mantengamos ese gozo y hallar, como dice aquí, ayuda, oportuno socorro y misericordia lo tenemos, mis hermanos. Pero acerquemos al trono de la gracia de Dios. Seremos fortalecidos por él. No le hagamos caso a la carne ni a Satanás cuando nos quieren hacer dudar de la bondad de Dios, ¿verdad? Sino que confiemos. Y finalmente, algo que tenemos que cultivar en medio de las pruebas es una voluntad dócil, una voluntad dócil, es decir, estar dispuestos a ser moldeados por Dios a través de esa o esas pruebas, ¿verdad? Como en ese encuentro que tuvo Pablo o Saulo de Tarso con el Señor Jesucristo y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es un corazón manso, un corazón enseñable, un corazón humilde, un corazón disponible. Entonces, eso también tenemos que aprender en las pruebas. Una voluntad dócil. ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad humana es terca, es necia, es rebelde y tenemos que aprender, como dice Pablo, ya no vivo yo, ¿verdad? Ese yo rebelde, más vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué está desarrollando Dios? Como nos dice Santiago 1, ya con eso concluimos, Santiago capítulo 1, versículo 4, más tenga la paciencia, su obra completa, aquí está, su obra completa. O sea, ¿por qué Dios está desarrollando a nosotros constancia y paciencia? Porque está formando una obra plena, completa, bien equipados, ajá, para servirle, dice aquí, para que seáis perfectos y, o sea, maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está desarrollando Dios a fin de cuentas? El carácter de Cristo. Ese es el punto. En tu familia, el carácter de Cristo. En tu trabajo, el carácter de Cristo. Entonces, ¿cuál es el carácter de Cristo? En la iglesia, en el ministerio, en todas partes, lo que Dios está desarrollando es el carácter de Jesucristo. Entonces, y con una actitud de gozo, porque el gozo es estar cerca del Señor, confiemos en Dios y que Dios nos dé su gracia para que se vayan formando estos cuatro elementos. Número uno, y con esto concluyo, considera que Dios tiene un problema para nuestros problemas. Dos, estabilidad, constancia o paciencia, ¿verdad?, que viene por medio de su fuerza, de su Espíritu Santo y su poder. Tres, un corazón que confía en Dios, un corazón que confía en Dios y una voluntad dócil, una voluntad que ahora se goza en Cristo. Bueno, estos son los elementos que nos permite el Señor o que Dios usa para producir en nosotros una obra completa, o sea, madurez y sabiduría plena en Cristo. Madurez y sabiduría plena en Cristo. Bueno, pues que Dios nos ayude a madurar a través de estas situaciones y Dios mediante continuaremos los próximos miércoles igual a las siete de la noche a través de ese estudio de la carta de Santiago. Después esta enseñanza se sube en YouTube y ojalá que usted la pueda compartir también con otros amigos, familiares, etc. Bueno, antes de orar, solamente recordarles que nos vemos en el renuevo el domingo, Dios mediante, a las doce del día, nuestra celebración dominical. Recordarles también que entregue ya su inscripción, ya comenzaremos los cursos de discipulado el último domingo de este mes de enero, entonces ya entregue su papeleta indicándonos que curso de discipulado va usted a tomar los domingos que van a ser a las once de la mañana a partir del último domingo del mes de enero. Bueno, pues con esto nos despedimos mis hermanos y gracias padre por tu palabra porque entendemos que tú estás usando también diversas pruebas para formar en nosotros esta obra completa, la madurez y la sabiduría en Cristo. Despídenos con tu paz, señor, y en esta semana usa nuestras vidas para tu honra y para tu gloria, fortalécenos en ti, señor, y que nuestra fe siga creciendo. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Dios los bendiga y nos estamos viendo después. Hasta luego. Amén.